¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta emisión número 198. Es miércoles 28 de marzo año 2018. Recibimos al contador Emilio Vadillo. ¿Cómo está contador? Licenciado Franco, bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos ven. Traigo esta cosita. ¿Qué le pasó? Me quedé dormido en el sillón así medio chueco y este medio me torcí tantito. Ah, no fue borrachazo. No, no fue borrachazo. No fue guachicolazo. Bueno, muy bien contador, pues hay muchas novedades, muchas cosas que comentar. Ya estamos a días o ya casi casi a que se inicie la campaña política. Oficialmente cuándo se inicia la campaña. Yo sé que el primero de julio. No. Digo de abril, de abril, de abril, de abril. Ajá. Pero unos están que el 31, otros que el 30 de marzo. No, y algunos que van a empezar ya el viernes santo. Ándele, ándele. Fíjese que hubo una época en que el PRI. Ajá. En época de de Semana Santa. Sí. Hacían campaña los del PRI. Ajá. O sea, mientras unos estaban en el mar, este, echándose sus cubas y nadando y eso. Sí. Y andaban la campaña. Ajá. Ajá. O sea, no respetaban lo que es la época santa que se ve en todo México, ¿verdad? Ajá. O sea, esa es la verdad. Incluso en algún momento hasta fue criticado, ¿no? Ay, cómo en Día Santos de Semana Santa. Así es. Estos ya andan haciendo política. Ándele. Sí, ¿no? Sí, 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 de verdad, en serio, ¿eh? O sea, y se pasaban toda la Semana Santa haciendo política, mientras otros estaban ahí echando jaibolazos y cervezas. O decían que estaban en sus servicios religiosos. Ándele. Y eran muy mal vistos los PRI cuando hacían campaña en Semana Santa. Qué bárbaros. Estos no respetan ni los Días Santos. Pues ahora también muchos partidos van a ya iniciar o dicen que van a iniciar ya el Viernes Santo la campaña y que no sé qué y que no sé cuándo. Bueno, ay. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. El código electoral que se modificó. Sí. En el 2015, creo que sí. Creo que sí. Cuando fue lo de la reforma energética y todo aquello. Sí. Que fue el paquete grande. Sí. No se debe de llamar código electoral de procedimientos. Este código federal de procedimientos electorales. Sí. Se debe de llamar hoy código federal de instituciones y procedimientos chapulineros. Chapulineros. Sí. Este. Electorales. Sí. Le voy a explicar el por qué. Fue un error gravísimo este código, estas reformas de que se han ido de los congresos, de los ayuntamientos, de las cargos. Todo lo abandonan. Todo mundo como chapuliner. Ante esta situación aquí hay algo muy peculiar. Quien es diputado federal y quien es diputado local, las mismas personas son sus suplentes a la vez. Ándele. Ahora están los dos de campaña política. Van a estar de campaña política. Los dos. Ok. Ahora, en este caso, los ciudadanos podrían interponer una acción pidiendo que si se va el propietario, por alguna razón. Sí. De licencia o de permiso, como quiera que sea, llámese como sea, porque ya los panistas en pueblo están diciendo mejor permiso para no pedir licencia. Así es. Y no terminar con la lana. Sí. Pero bueno, o sea, no terminar de, no dejar de cobrar. Sí, no, no, no dejar de cobrar. No dejar de cobrar. Que es lo más grave. Entonces, ante esta situación, ¿podría haber alguna acción ciudadana de obligar al suplente a que acuda a la Cámara? De ver. Porque si no, nos quedamos sin representante en la Cámara. No tenemos. En la federal ni en la ni en la estatal. No tenemos representante. No, porque los dos, reitero, son las mismas personas. Sí. Propietarios. A ver. Las mismas personas son suplentes. Victor León es diputado local. Sí. Y se va de candidato a diputado federal. Sí. Pero, pero es suplente de Rubén Garrido. Sí, a su. Bueno. A eso me refiero. Sí, y Rubén Garrido, que es el diputado federal, deja el carro porque se, este. Es suplente, es suplente del diputado en Puebla. Ante esta situación, este distrito se queda sin diputados. Así es. A lo que voy. Podría haber alguna acción de los ciudadanos que dijeran que venga el suplente. Así es. No van a poder, por por supuesto, pero que venga el suplente. A ver. Así es, así debe de ser. Mire, aunque aunque no tenga un valor jurídico específico, sí debe tener un valor moral y ético. Sí. Valor moral y ético ante las aberraciones jurídicas plasmadas en las reformas al código federal electoral. Ajá. Chapulinero, ¿eh? Sí, esto es una locura. La locura, ¿eh? Y, y por ejemplo, en el caso de los, de las alegatas y de las denuncias en el tribunal electoral, por ahí hubo una contra la candidata gobernadora en Puebla. Sí. Donde el tribunal electoral dijo, no, si no pasa nada, lo que se quejan ustedes de Morena, de que gastó mucho dinero en la campaña política, pues no, porque ustedes no lo están acreditando. Qué bonita se la sacaron, ¿no? Como no acredita el denunciante que aquella señora se gastó mucho dinero en la pre-campaña. Sí. En todos los camiones poniendo su foto y su póster y todo eso, el tribunal electoral se la saca así de la manga, pero facilito, no procede, no hay sanción, no pasa nada con la señora Martérica. ¿Por qué? Pues porque el denunciante no pudo probar que se pasó en los gastos de campaña. Pero espéreme. Qué bonito, ¿no? Pero espéreme. ¿Calderón? Sí. ¿Está pasando la charaula con todos los que estuvieron ahí? Con sus cuates. Con él, cuates, empresarios y de todo? Para la campaña de Margarita, ¿eh? Claro. Espéreme, no, 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 no. Ah, y lo que se llevó Calderón, ¿para dónde lo tiene o qué? Pues quién sabe, porque no creo que se haya llevado nada. O sea, le han comprobado algo, le han demostrado algo, le han sacado algo a flote como para decir si se llevó esto, lo otro, aquello. A ver, a ver, fíjense que es bien curioso esto, le voy a explicar el porqué. Sí. Todos los partidos, PAM, PRD, acusan al PRI. Sí. El PRI ha sido, hasta cierto punto, si usted quiere, consecuente. Sí. Pero no ha acusado cuando la campaña de Calderón y la campaña de Vicente Fox, ¿de dónde tomaron el dinero? Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, a ver, y Vicente Fox está con una casa elegante, con su ahí, con un estudio, ¿de qué se llama ahí? De promoción, ¿quién sabe qué cosa? Sí. ¿De dónde sacó el dinero el señor? Si era gerente de la Coca-Cola. Sí, y ahora es millonario, ¿no? Ah, ¿verdad? Este, apenas le reclamaron en Texas unos mexicanos que le dijeron cuanta cosa. Sí. Y él lo único que le dijo cuando pasó y le estaban reclamando, creo que dijo, tarada tu abuela. Sí. Algo así. Sí, sí. Cada marihuanada que se avienta el señor, qué bueno. No, no, no. Pero estamos hablando de esto. Claro, y entonces en esta clase de cuestiones políticas que vamos a ver de todo y lo inimaginable de aquí hasta el día veintiocho de junio o veintisiete de junio que se termina. Veintisiete. La campaña, sí, porque en los últimos tres días no hay oportunidad de que se digan ya nada. Entonces, en todo esto hay personas, miembros del PRD, que por cierto ahora el PRD va con el pan. Con el pan. Se juntó el agua y el aceite. Sí, sí, sí. Muy padre. Jamás, yo jamás en mi vida por acá se me ocurrió pensar que algún día se se juntara el PRD con el pan y mire que se vienen juntando. Entonces ahí tenemos a uno de los ex dirigentes, Jesús Ortega Martínez. Sí. Que también ha estado toda su vida que estuvo militando, ha estado militando dentro del PRD siempre en contra del pan. Sí, señor. Y ahora, pues como ya están juntos, ya son cuates allá, allá en la en la federal, ¿no? Sí, es en la federal. Como ya son cuates, ahora ya dice que habrá bienestar económico e inmediato con Anaya. ¿Cómo está eso? A ver, fíjese que hay una cosa, licenciado. ¿Cómo va a haber ese bienestar económico inmediato? Sí, sí, sí. No lo explica. Así como el peje dice que inmediatamente que el gane se va a acabar la corrupción. No, y ¿sabe quién lo dijo? Sí. Este, Josefina Vázquez Mutra. Sí. El día que tome posición, se acaban los feminicidios. ¿Cómo le iba a ser, eh? Ese día se acaban los feminicidios. Sí. Y cuando gana Andrés Manuel López Obrador dice, se va a acabar la corrupción. Bueno, y ahora dijo entonces el señor Jesús Ortega, el bienestar económico e inmediato, así, de rápido. Sí. Con Anaya. Con Anaya, eh. O sea, toma posesión y ya el bienestar económico está, eh. Ya está. Ya por, por arte de magia. Uh-huh. O sea, va a haber bienestar económico para todo México, eh. ¿A quién pretenden engañar? O de qué manera pretenden utilizar esa clase de frases o propuestas como para que se crean así, ay, por arte de magia, esto va a cambiar, esto va a ser bonito. Como cuando Vicente Fox era candidato a la presidencia de la república. Sí. Que decía que iba a ser todo diferente después de que fuera, o después de que tomara posesión del cargo. Y pues las cosas no fueron tan diferentes y hasta hoy las vemos. Y así como nos plantean o nos plantearon en aquel tiempo aquellos candidatos cambios que nunca vimos, así nos lo están planteando ahora, por ejemplo, Anaya, ¿no? Así es. Que Anaya, todo va a ser diferente, eh. Pero de inmediato, eh. De inmediato. Dice protesto y ya mañana hay economía, hay bonanza, hay crecimiento, o sea. Oiga. Dice uno, oiga. Pero, pero fíjese que Jesús Ortega. Sí. Golpeaba al PAN y al PRI en los poderes, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Sí, 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 sí. ¿Cierto? Y como presidente de partido. Sí, sí, sí. Y ahora dice que inmediatamente. Ahora ya no golpea al PAN, ahora está con el PAN, pues obviamente tiene que estar ahí. Ah. Miren nada más, hacemos esta clase de referencia para que vean lo cambiante que es el político en su manera de ver las cosas, los problemas de México y cualquier circunstancia. Hoy la ve blanca y mañana por alguna situación de partido. Sí. O personal. Sí. Mañana la ve negra. Así. O al revés. Hoy era negra y mañana de inmediato la ve blanca. Sí. ¿Y cómo le hace? De alguna manera lo justifica. De alguna manera se saca de la manga argumentaciones el político. Sí. Para esta clase de cosas. Así es. No hay vergüenza, por favor. Vaya, ya no digamos convicción contador, sino vergüenza. No hay vergüenza de plano. No había uno del PRD que dijera que de inmediatamente la economía va a estar bien mañana. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no fue el candidato del PRD? Sí. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno. Bueno. Y bueno, pues también la corrupción. Un, este, ya casi casi lo hacen verbo nacional. Ya verbo nacional. Sí, sí, sí. Yo corrupto, tú corrupto, el corrupto, ellos corruptos, nosotros corruptos y bueno, cuánta cosa. O sea, corrupción en uso y costumbre de la política. Dice corrupción en uso y costumbre de la política. Dice Valentín, Valentín Díaz Morodo. Y continúa, el diablo está en las calles. ¿Y quién es Valentín Díaz Morodo? Déjeme decirle que este señor empresario, es un empresario. Sí. Han recibido todos los empresarios, si nos hemos dado cuenta, favores de los gobiernos. Uh-huh. Municipales, estatales, federales, regalo de predios. Uh-huh. Como aquí en San Martín ha habido empresarios que han salido muy favorecidos. Muy favorecidos, sí. Y van en Puebla para que gane, este, Marte Árica, Tony Gali va a regresar el impuesto sobre la nómina a los empresarios. A ver, a ver, a ver, a ver. Tony Gali va a regresar a los empresarios el impuesto sobre la nómina. Oiga, pues que nos regresen algo del impuesto sobre la renta. Verá que sí. Yo ayer acabo de ir a pagar impuestos y oigan, no, la rueda. Le estoy diciendo. Los personales, ¿eh? Porque yo se pago impuestos personales. A ver, hay una empresa que se llama Audi. Sí. Esa empresa Audi, Moreno Valle, les obsequió terrenos y les metió carreteras y agua. Sí, les puso todo así, Moreno Valle. Todo en charola. Moreno Valle, sí. Había que ver si Moreno Valle no tiene acciones en Audi por esas inversiones. Él no. Él no. Se lo aseguro que él no. Bueno, ajo un hermano, un primo. ¿Quién sabe? Pero también, Moreno Valle, los empresarios les dio predios para hoteles express, vendió aquí la hacienda de Chautla, este, allá en el estadio, este, Cuauhtémoc les dio un predio para un café y uno. O sea, ya lo tiene usted. Hoy en la mañana estábamos haciendo un análisis a algunas personas y estábamos comentando que precisamente Rafael Moreno Valle ha manejado todo. Todo. Todo lo ha manejado. Y entre el manejo de todo y salió a colación por el asunto de los centros de verificación vehicular. Sí. Que tienen ahí sus problemas, algunos han abierto, algunos no, y ahora quienes tienen vehículo tienen que ir a verificar y hay sendas, filas, porque hay poquitos centros de verificación vehicular autorizados. Y de ahí salió el tema de que inmediatamente llegó Moreno Valle a la gubernatura. Venían funcionando centros de verificación vehicular y los cerró todos. Todos. ¿Para qué? Para, para hacer su plan como hoy lo conocemos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Pero a mí me da la impresión que ahí se fue de socio. No, no, pues igual que los hoteles y todo aquello. Vaya, es una de las tantas. Y estábamos comentando, es parte de lo que le debemos todos los poblanos a Moreno Valle. Así es. Esta situación de la verificación. A ver. Y aquí los texmeluquenses y en muchas partes de Puebla le debemos a Moreno Valle que no tengamos agencia del Ministerio Público. Y en esta región tengamos que ir a Cuautlan 5. ¿A Cuautlan 5? En esta parte de la región de Puebla, yo creo que en todo Puebla, le debemos a Rafael Moreno Valle que no tengamos oficinas de finanzas. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más le debemos a Rafael Moreno Valle? A ver. Que en muchas partes no haya oficinas del registro del estado civil de las personas. Así es. Eso se lo debemos a Moreno Valle. A Moreno Valle. Entonces, bueno, sigan apoyando a Moreno Valle y a Marta Erika porque va a ser continuidad de lo mismo. A ver, de acuerdo al al derecho civil. Sí. El único facultado para el registro civil son los presidentes municipales. Así es. Por ministerio de la ley. Así es. Sí, ¿verdad? Así es. Y se los quitó. Se los quitó. Sí, ¿verdad? Se los llevó para para los con el centro. El gobernador no puede hacer, este, ninguna solemnidad. No, no. Que sea nacimiento, que sea casamiento. No, no. Nada. Solo el presidente municipal. Es el único por ley. Sí, es el jefe de la aldea y certifica que una pareja, novios, van a contraer matrimonio. Usted va a ser. Es el jefe de la aldea y certifica que el niño nació. Usted, usted va a hacer, este, algún movimiento de un coche tiene que ir hasta Puebla. Sí. Hasta esos edificios que están allá. Sí, sí, sí. A decir que le voy a dar de baja que perdí esto. Sí. Eso se lo debemos a Rafael Moreno Valle. Moreno Valle. Todos se lo debemos, ¿eh? Lo del registro civil se lo debemos a Rafael Moreno Valle. Pero ¿sabe usted qué dijo su señora esposa candidata? ¿Qué dijo? Todo va a seguir como lo hizo este Rafael Moreno Valle. Sí, y quizás hasta mejorado. Hasta mejorado, sí. No, de veras, este, nos divertimos mucho con estas cosas. Contador, en serio. Yo no le debo nada porque él no va allí. Él sí me debe dinero. Sí. Yo yo aquí lo digo clara y abiertamente, y aunque se enojen como un tipo que anda por ahí y que ahora es candidato a diputado por un partido. Sí. Conmigo, no se meta. Bueno, y además dice, este, bueno, que me quedó de ver dinero, ¿no? También. Bueno, y Rafael Moreno Valle también, y vaya, y cualquier día hacemos las cuentas. Así es. Pero bueno, este, entonces todo eso le debemos a Rafael Moreno Valle. Que no haya registro civil en algunos municipios. Que no haya finanzas. Creo que aquí ya, creo que aquí ya lo regresaron, ¿no? Ya, ya, ya. Que no haya oficinas de finanzas. Que no, en aquel tiempo, que no. Verifiquen. Las verificaciones. Sí, sí, sí. Ministerio Público, bueno, cuanta cosa. Todo eso, gracias a Rafael Moreno Valle. Así es que, si usted quiere seguir votando por Rafael Moreno Valle a través de Marta Erick Alonso, pues vote por él. Adelante. Pero está, pero está un edificio que costó mucho dinero. Sí. Que se dice Casa de la Justicia. Así es. Ok. Muy bien. Eh, hay un tema, eh, muy importante aquí en San Martín Texmelucan, contador, del cual, eh, pues, se ha hecho mucha publicidad porque así conviene a algunas personas. Y es el asunto jurídico de los predios en donde se asienta el tianguis con quince mil comerciantes, los terrenos de San Lucas, los del Gran Pleito, los de más de seiscientos millones de pesos que tienen que pagar la autoridad municipal. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, licenciado. Al irse, este, el, el dictamen y la sentencia. Sí. A la Suprema Corte para separación del cargo. Sí. No sé cómo lo hicieron, pero encontraron ahí que el dictamen, aquí está el dictamen. Sí. Que hace el tribunal colegiado. Sí. Para posteriormente pasar a lo que es la sentencia, aquí la tengo, lic, la sentencia. Sí. Sí. Para ser enviado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Para la aplicación de la fracción dieciséis del artículo ciento siete constitucional. Destitución si no pagan. Si no pagan. Para hacerla más sencilla. Sí, pero se lo estoy diciendo para que sepan de qué se trata. Sí. Aquí tengo, después del dictamen, tengo la sentencia. Sí. Pero ¿qué cree, licenciado Franco? Sí. Tengo el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dan el tres, el número tres, diagonal dos, dos mil dieciséis, donde dicen también que en efecto se va a pasar para en caso de la destitución. Sí, exactamente. Ok. Si es que no hay pago. Si es que no hay pago. Ajá. Ya pasaron, el el ayuntamiento se aventó cinco quejas. Sí. El que presidió por Rafael, este, Rafael Núñez Ramírez. Sí. Se aventó cinco quejas, licenciado. Ajá. Y todas le fueron desechadas. Para ser tardado el asunto. Para ser tardado el asunto. Bien. Aquí dice, fíjese bien, dice, a ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí tengo lo que se vio en la sesión del veintidós, licenciado. Ah, de hace tres, cuatro días. De hace tres. ¿Qué cosa es lo que dice en su resolución? Eh, la resolución dice, eh, aquí dice, incidente de inejecución derivado, ines, incidente de inejecución, derivado. De cumplimiento. De cumplimiento. De cumplimiento sustituto. Y dice, resolución, es infundado el incidente de inejecución de sentencia, queda sin efectos el dictamen recurrido, devuélvase los autos al juzgado de distrito del conocimiento. Así es. Esto yo lo pude percibir que lo anunció la autoridad municipal como un triunfo. Fíjese que le voy a decir algo. Sí. El día jueves salió la resolutiva Sí. En la tarde, una clase de difusores de San Martín es Belucan. Sí. Que es, que le dice, le dicen la poderosa. Uh-huh. Ya estaba diciendo que quedaba insubsistente y que ya no iba a pasar nada. Insubsistente. Insubsistente. Es una cosa diferente a infundado. A infundado. Lo correcto aquí es infundado. Infundado. Pero además, traigo lo que es el acta, ahí la tiene usted, abajito, abajito, ahí tiene usted el acta. Sí. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué número fue? Asunto, asunto número dieciocho, incidente de inejecución de sentencia tres, diagonal dos mil dieciséis, el proyecto propone, dice así, el proyecto propone, primero, es infundado el incidente de inejecución de sentencia. Así es. Luego, segundo, queda sin efecto el dictamen emitido por el tribunal colegiado del conocimiento. El el dictamen del tribunal colegiado del conocimiento. El de Puebla. El de Puebla. Infundado. Infundado, sí, que no es lo mismo que insubsistente. Así es. Ok. Tercero, devuélvase los datos al juzgado de distrito del conocimiento para los efectos legales procedentes. Ok. ¿Qué cosa es? ¿Sabe qué cosa es? Sí. Aparentemente sabemos que no fue, de una vez les digo, en la corte no vieron este asunto así de que discutiéndolo. Sí. Dijeron, estos son a los asuntos y pum, 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 sí o no. Sí, exacto. Vámonos, bueno. A ver, déjeme decir. Sí, que ya estaban previamente estudiados. Así. Déjeme decirle que dicen que el dictamen no fue notificado, que el dictamen este no fue notificado. Ajá. ¿Y qué cree? Sí. Aquí traigo la notificación del dictamen. Que sí está notificado ese dictamen. Aquí lo tengo. Ajá. Tenemos que, hay que ir al tribunal colegiado. Ajá. Porque puede que se haya la hojita extraviado y no está en el expediente. Y de momento pasó así. Y de momento pasó eso. Como que está ahí. Como que está infundado. Ándele. Ajá. Pero si se encuentra en la hojita que debe estar en algún lugar. Bien. Es mandarla a la corte. Ajá. Para que continúe el procedimiento. No estamos hablando de que es un problema de fondo. No. Ok. Entonces esto no es un triunfo como así se ha pretendido anunciar por parte del ayuntamiento. Pero déjeme decirle. El jueves hablaron por teléfono aquí a San Martín y luego luego sacaron un boletín el ayuntamiento que mandó a la radio difusora, a la poderosa. Ajá. Manifestando que estaba infundado y que ya se habían salvado y que todo quedaba atrás. No, que estaba este insubsistente. Insubsistente por eso. Ajá. Y que todo ya quedaba quedaban perdonados y quedaban en sus cargos y todo. Quedaban perdonados. Perdonados. A eso me refiero que como un triunfo. Como un triunfo. No es así licenciado. Así como un triunfo de ya ganamos el asunto ya. Estoy trayendo los documentos. Sí, sí, sí. Licenciado. Aquí está inclusive aquí está el acta. Ajá. El acta de lo que de los asuntos que se dieron. Y aquí está lo que dice de lo que se dio en la sesión. Claro, sí, 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 de acuerdo. Entonces no es un triunfo para el ayuntamiento. Para nada absoluto. Y usted cómo considera entonces ese manejo de información. A ver, ese manejo de información. El día viernes en el día de ayer en la mañana, me parece que ayer en la mañana o el lunes en la mañana. Mire, de que ando así. Ajá. Hasta se me fue. Trato de hablar a la radio difusora. Ajá. Después del noticiero. Ajá. Para decirle a la señorita Lorena, que es la que está ahí en de de comunicadora, en el aspecto noticioso, que pasara o nos veíamos para enseñarle los documentos. Ajá. No quería que me entrevistara. Ajá. ¿Ok? Ajá. No quería que me entrevistara porque sabemos que hay un acuerdo entre la radio difusora y el ayuntamiento de ciento cincuenta mil pesos mensuales. Ajá. Pero esto pasó así. A ver. Todavía estando eh iniciando Rafael Ayuntamiento pagaba ciento cincuenta mil pesos mensuales. Cuando empezó este ayuntamiento. Sí. Pagaba ciento cincuenta mil. Sí. Y estaba el licenciado eh Toño y pasaba el Antonio Torres. Antonio Torres y pasaba noticias buenas del ayuntamiento. Ajá. Después me parece que dejaron de pagar ese dinero a la radio difusora y ahí y se fueron encima de este del ayuntamiento eh. Es que el ayuntamiento. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay lana todo bonito. Ah y volvió a haber dinero. No hay lana todo contra. Pero ahorita ya hay lana otra vez. Pues ahora a favorecerlo. Pero estaban pasando el boletín. Óiganlo bien el jueves en la tarde. Ajá. Ajá. Y el día viernes se presenta a decir no que ya estamos resuelto. Y luego me parece que alguien los abogados o no sé qué abogado se reunió con los con los cabildantes y les dijo todo está libre todo está tranquilo podemos continuar en los cargos. Usted bien sabe. Bueno sí de momento pueden continuar. Sí claro nadie le está diciendo que no. Ajá. Pero a ver ¿Dónde dice que el dictamen es que el la sentencia es insubsistente? No. ¿Dónde dice? En ningún lado dice infundado. A ver. Aquí está lo de la corte. Ajá. Donde cuando reciben los documentos lo turnan. Ajá. Lo turnan para efectos del artículo ciento siete fracción. Así es. Aquí está. O sea si no hay pago de institución. Así es. Ok. Entonces todo esto quiere decir que todo esto sigue vigente. Sigue vigente. Todo este juicio sigue vigente. Sí. De momento ese 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 dictamen es infundado. 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 Y se lo devuelven al juzgado de distrito en Puebla para que busquen que cuál es la razón la causa y entonces vuelvan nuevamente. Vuelvan otra vez. Ok. Y esto incluye eh un tiempo que será dos tres meses me imagino. A ver. Que todavía le puede tocar a esta ayuntada a esta administración o a la que viene. No sé. A ver sale en el catorce de octubre. El catorce de octubre se termina este. Se termina esta esta administración. Municipal. Sí. Pero fíjese que qué curioso. Que habla la radio. Pero terminando el noticiero hablo para decirle al aceite a Lorena que si quería nos viéramos. Para enseñarle esto. Sabe que me contestaron. Salió pero volando. Salió así como en una escoba volando por la ventana eh. No es broma eh. En una escoba. No no. Porque me dijeron salió volando. Sí. Dice un hijo. Ahora ella me conoce. Sí. No era más que decirle mire estas están aquí las aquí están los documentos. Sí. Y. No no. Pero así. Acababa el noticiero. En ese momento Marco y le digo a la cita. ¿Me puede publicar? Este que este. Espérenme. Salió volando. O sea terminó el noticiero y ya estaba dispuesta para volar. Usted pretendió este. Interpretar que no lo quisieron aprender. Así es. No pero ya hay varias veces eh. A los ciudadanos no nos atiende la la radiodifusora. A los ciudadanos eh. Atiende los asuntos de la competencia económica de la radiodifusora. A ver a ver a ver a ver. ¿Cómo es eso? Sí. Es decir. A los ciudadanos no los atiende la radiodifusora. Usted puede dejar un recado pero no no que no que tenga usted el teléfono abierto. Pero si atiende los asuntos de la competencia económica de que si el ayuntamiento paga pues el ayuntamiento va. ¿Verdad? Ya 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 ya. O no. Y todo lo que digan. Ahora. ¿Por qué lo digo? Usted estuvo en la radio licenciado Franco. Y usted le abría los micrófono el micrófono a todas las personas eh. Sí. A todas. Así es. Entrevistamos a un señor que este perdón entrevistó a una persona que le gustaba el pulque que conoció esto. A todos a todos. ¿Cierto? Hasta cantaba una canción. Así es. O sea. Hoy no. Hoy está cerrado. O sea es una estación que no le importa a los ciudadanos sino le importa la estación. ¿Ok? Y todo eso es mediante situaciones económicas. Claro. No. Pero este es un asunto que deben de conocer. Así es. Los ciudadanos licenciado Franco. Así es. Contador para ir concluyendo. Posibles candidatos a la presidencia municipal de San Martín Texamilio Campo de Blacé. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se va a aventar o qué? A ver. Esta sí es buena. No. Está interesante. Sí. No lo vamos a ver ya hoy. Sí. Por el tiempo y eso. Sí. Pero vamos a ver la próxima semana. Sí. Por eso digo que se debe de llamar Código Federal de Instituciones y Procedimientos Chapulineros. Chapulineros. Electorales. Así es. Se están llenos de 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 presidencias municipales a diputados. ¿Sabe qué? Para ir concluyendo y así de rapidito un avance. Sí. Eh. ¿Alguien le 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 interesa? Le interesa mucho que en San Martín Texamilio Campo y en muchas partes del estado de Puebla se pulverice al PRI. Así es. Se fue uno de candidato a diputado por el PAN. Uno del PRI. Sí. Y se va a llevar a algunos cuantos del PRI. Sí. Otro del PRI. Otra del PRI. Sí. Se fue de candidata a presidenta municipal por otro partido. Sí. Se va a llevar a otros del PRI. Sí. Otra, otra de, otra, otra PRIista se va de candidata a presidenta municipal con otro partido y se va a llevar a otros del PRI. Así es. Y algunos que van de suplentes en algunos cargos que también PRIista se van por otros partidos. Entonces, a ese PRI ya lo terminaron aquí en San Martín. Déjeme decirle algo. Yo no sé si en todo el estado de Puebla, pero por lo menos aquí en San Martín ese PRI está para ayudar. Yo no sé qué va a hacer Edgar Macías, pero yo calculo que va a perder. Déjeme decirle que creo que por el PAN. Sí. Va de candidato a regidor una persona que fue diputado local por el PANAL. Era del PAN. Sí. Luego fue diputado por el PANAL. Uh-huh. Luego anduvo con Zabala en el PRI. Sí. Luego fue, este, estuvo en Movimiento Ciudadano. Sí. Y ahorita se va por otro lado. Y ahora va por el PAN de nuevo. Y hubiera visto cuando a mí me criticaron por renunciar, renunciar al PAN. Uh-huh. Y al paso de unos años a la invitación de varios PRIistas, llegar yo al PRI. Uh-huh. ¿Cómo me atacaron los medios de comunicación? Pues aguas, porque cualquier día de estos lo corren del PRI. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque pude enterarme por allí que algunos, dos PRIistas que se han ido a otro partido y que han presentado su renuncia al PRI. Sí. Me dicen, y lo vamos a expulsar. Ah, caray, espérame, ¿cómo lo van a expulsar si ya renuncio? De todos modos, loco. Así es que tenga cuidado. Oigan, ¿cómo? Oigan, ¿cómo? No conocen ni estatutos, ni principios, ni doctrinas. Háganme, nada. Háganme, por favor. Si ya renunció la persona ya, no, van a reunir la comisión de no sé qué para expulsarlo. No, no vi justicia. Sí, 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 para expulsarlo. Oye, pero si ya renunció, de todos modos, lo vamos a expulsar para que jamás vuelva por aquí. Está bueno, está bueno. Un PRIista me lo digo. No, no, está bueno. Pero bueno, ya, vamos a terminar. Gracias, contador. A todos que la pasen bien este fin de semana, es un día de guardar. Así es. Es una semana de guardar y pues que hagamos reflexiones de todo lo que hemos estado hablando aquí y que no hagamos caso de los chismarajos. Chismarajos. Así es. Bueno, terminamos Impacto Noticias. Gracias. Soy Rogelio Franco e Impacto Noticias. Somos gente de confiar.